Ya, cabito, quita esa cara. Pues no le estoy pidiendo que haga algo que no sepa hacer. Tenemos el dinero, los recursos, y pues ustedes son buenos pa' esto. Está bueno, pues. Voy a dejar que lo piensen. Allá hablamos al rato. Ya, mijo. Yo no me le arrugó a nada. Y hoy capaz de matar al presidente de México, al papa, al que sea. Pero eso de que me amenaces, con que le vas a hacer daño a mi familia, no, no es juego, ¿oís? No, si no estoy jugando. Esto es serio. Bajen las armas. Bajen las armas. Baja la mano, cabito. Tranquilo. Tú no te preocupes. Yo te cuido a tu gente. Recupérate. Descansen. Híjense un baño. Ahí les hablo, a ver qué pensaron. No, 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 no ¡Gracias!